cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarlos desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias por el placer de su atención. Vamos a iniciar con la información, pero antes le voy a dar el tipo de cambio del dólar y del peso mexicano. Hasta la madrugada de hoy, el tipo de cambio del dólar estadounidense es de dieciséis pesos mexicanos con noventa y un centavo. Vea usted récord, dieciséis pesos con noventa y un centavo. Manténgase al tanto, acude a nuestro portal cincuenta y dos televisión punto com. Todo esto y muchísimo más aquí en cincuenta y dos televisión punto com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Amigos, estamos a jueves veintiocho de diciembre, conmemoramos una fecha especial bonita para algunas personas o para todas. Bueno, es el día de los santos inocentes. Esto es parte de una celebración de una religión. En México se celebra en casi todo el país y aunque no es un día feriado, se toma como una de las festividades más graciosas y importantes en la región, aunque realmente la gente la ha convertido en algo gracioso porque esa no era su historia. Además, es tradición jugarle bromas a las personas para conmemorar la inocencia de la gente. Escuche usted en los campos de cultivo de Aguascalientes se ha logrado un milagro al enfrentar la sequía con el riego tecnificado utilizando tres veces menos agua. Así como le escucha, mire, gracias a sistemas precisos como el riego por goteo y mangueras controladas desde hidrantes inteligentes, los agricultores han descubierto y han aumentado significativamente su producción. Este enfoque ha transformado miles de hectáreas en Aguascalientes, ofreciendo triple beneficio, el ahorro de agua, aumento en la producción y la eliminación de costos eléctricos. Mire usted, vamos a comentarle que la COFEPRIS emitió una alerta por la circulación de un medicamento falso identificado como una copia del solpidem. Según las autoridades del sector salud, este producto no cumple con las características autorizadas, se desconocen las condiciones de su fabricación. Tenga mucho cuidado. Nuevamente le decimos, hay una copia del medicamento solpidem. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en 52televisión.com. Le mandamos un saludo muy afectuoso a la gente que nos está escuchando a través de nuestra radio. Continuamos con la información. Y bueno, le tenemos una nota, no, muy agradable porque en Tamaulipas, conforme las celebraciones de Año Nuevo se acercan, la ciudad de Reynosa continúa en algunos sitios estancados, la basura que dejó la Navidad. Hay focos de infección que se están concentrando en el centro y hasta el estacionamiento de las oficinas públicas estatales lució un aspecto, pues, desagradable y sucio. Mucha atención a nuestras autoridades. También en la ciudad de Reynosa hubo un incremento en la demanda de pasajes en la central de autobuses, ya que las personas están dejando la ciudad para ir a visitar a sus familias, a otros estados. Uno de los destinos con mayor demanda es el estado de Veracruz, pero también hay mucha gente vacacionando en Monterrey, Guadalajara y Tampico. Vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias. 52televisión.com Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses, llama a nuestras oficinas, marca el teléfono 631-9100 y estaremos contigo para defenderte. Villeda y asociados. Para cualquier accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. 631-9100. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más? Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios, nueve de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde y nueve de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com y bueno, vamos a seguir viendo qué noticias más usted tiene que saber. Le comento que Nuevo León, a pesar de que usted sabe que se lo hemos comentado aquí, se hizo una prohibición de la venta de cohetes, los vendedores ambulantes han estado vendiendo pirotecnia en plena luz del día. Las calles del centro es donde más se encuentran estas ventas clandestinas. Recuerde que si usted observa esto, puede denunciarlo a las autoridades. También en el estado de Nuevo León, amigos, póngase bien listo, la venta de uvas para el fin de año ya comenzó. Aprovechen el tiempo porque un medio kilo de uvas se está vendiendo a 30 pesos. Una familia denunció que pagó hasta 65 pesos por un kilo de uvas rojas. Así es que ponga mucha atención donde las compra y sobre todo, compre antes. Amigos, le agradecemos por continuar acompañándonos y hacer crecer nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Le mandamos un cálido saludo a todos nuestros radioescuchas también que nos sintonizan a través de nuestra radio en 52televisión.com. Ahí dice radio. Y bueno, triste la noticia, sobre todo por la falta de respeto. Es noticia en Nuevo León. En el municipio de Galeana, la tumba de la joven asesinada de Vaní Escobar fue vandalizada por un grupo de desconocidos. También robaron objetos de esos lugares y se vandalizaron otras siete tumbas cercanas. Entramos ahora a la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Afortunadamente, la menor de 11 años de edad, de nombre Kaylee Sherlyn Palencia, que fue vista por última vez el día 30 de septiembre de 2016, en Reynosa, Tamaulipas. Ya fue localizada. Cualquier información para encontrar a otros, comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52televisión al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias Verónica por tu reporte. Vamos a un corte comercial rapidito, regresamos enseguida. No se vaya. Quédense ahí. Este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no, hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. Se equivocaron. Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante este dos mil veintitrés con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar aquí con nosotros. Va a hacer alguna fiesta, su niño cumple años, quiere ir a la playa. Mejor vaya con nosotros a revisar el clima. Le vamos a presentar las gráficas semanales, todas actualizadas, para que esté al pendiente usted de las condiciones climáticas de toda la semana. Vamos para allá. Veamos cómo estará el clima esta semana. En el estado de Tamaulipas, estará fresco y principalmente nublado, con lluvias el día de mañana y con temperaturas mínimas de 7 grados, yendo a los 23 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 6 grados como mínima a los 22 grados como máxima y tendremos un clima fresco y principalmente soleado. Momento de ir a escuchar a Víctor Ortiz, nuestro compañero en los deportes. Así es que estamos listos, Víctor. Te escuchamos. Hola, Lina, ¿cómo estamos? Excelente jueves. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Ya está listo el calendario de la temporada 20-23, 20-24 de la segunda vuelta de la Liga Premier y el equipo de casa, el club de fútbol Reynosa, ya está listo porque van a arrancar el próximo 12 de enero, donde van a volver a la cancha, la emoción del fútbol. Así que ya está listo el equipo de casa para este nuevo calendario, la segunda vuelta de la Liga Premier 2023-2024. Y en más noticias, Alexis Vega es el nuevo refuerzo del Cruz Azul para declarar 20-24 de la Liga MX y deja a Chivas tras un periodo de cuatro años con el equipo rojiblanco a falta de anuncio oficial de los clubes. El jugador Alexis no entró en planes de Fernando Gago para el siguiente torneo de México tras el análisis que hizo a la plantilla y tras la residencia del jugador en términos de disciplina. Cabe recargar que Alexis fue separado de la Chivas por violar el reglamento interno tras un partido contra el Toluca y regresó al plantel hasta el cierre de la pasada apertura 20-23. Y en más noticias, este próximo lunes, primero de enero, iniciando el año con todo, vamos a tener las luchas de Soberano Junior y Volador Junior. Llegan a la Catedral de la Arena Coliseo, aquí en la región de Reynosa. Además de la lucha entre Atlántico Junior y el luchador brillante, y también la tremenda rivalidad entre Máscara Roja y Frutero del Mercado. Así que este próximo lunes, de enero, nos vemos en la Catedral de la Arena Coliseo, Canal 52 Televisión, en los mejores eventos deportivos. Bueno, Lina, eso es lo que tenemos en los deportes, regresamos al estudio para Canal 52 Televisión, informó Víctor Ortiz, y ¿saben qué? Que ruede el balón. Válgame nada más, miren ustedes todo lo que sucede en la cuestión deportiva. Gracias, Víctor. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a nuestro tema de salud? Vamos a explorar unos temas muy importantes, fundamentales. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador, Hospital Santander. Vamos a nuestro segmento de salud. El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander. Siempre hay un mejor mañana. En el tema de salud, de acuerdo con una investigación reciente, las parejas comparten más que un vínculo amoroso. Los enamorados tienden a almacenar recuerdos en el cerebro del otro y cuando uno desaparece, parte de la otra mitad también se pierde. El estudio reveló que entre el 20 y el 50% de las parejas comparten hipertensión con influencia significativa en la salud del compañero. Además, las parejas suelen compartir hábitos y similitudes genéticas que influyen en la salud a medida que envejecen juntas. ¿Cómo la ve? ¿Qué le parece si nos acompaña ahora a ver qué es lo más nuevo en el mundo de los espectáculos? Vamos para allá. Y bueno, lo que algunos le llaman el año de Karim León está terminando en controversia porque la comunidad guatemalteca lo canceló por la lírica de una de sus canciones. León utilizó la frase salí de Guatemala y entré a Guatepeor en su canción. Esto fue suficiente para hacer enojar a la comunidad de Guatemala que se tomó la estrofa como un insulto para todo el país. En nuestra bella sección fotos hermosas, le recordamos que tenemos dos grupos en Facebook. Búsquenos Reynosa Fotos Hermosas, Macal en Fotos Hermosas. Nuestra foto de hoy y el aplauso la comparte Mirna Ruiz. Son tres hermosas imágenes en donde vemos un sol escondiéndose tímidamente entre las nubes. Están muy bonitas las fotos de Mirna Ruiz. Así es que un saludo para ella y felicitaciones. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con 52 Televisión. Cada vez somos más. Muchísimas gracias también por acudir a todas nuestras redes sociales. Aquí se las dejamos. Recuerde, en todas ellas nos puede encontrar como 52 Televisión web. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásela muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!